Los colores de forma natural. Esta penca de nopal, todos estos puntitos blancos, es el huevito de un gusanito llamado cochinilla. Es un cactus, ¿ok? Y el huevito es porque es un pequeño huevo. Su nombre es grana cochinilla. Esos huevitos son pequeños huevos. Cuando este huevito absorbe el jugo del nopal, se produce una reacción química y da como resultado el ácido carmínico. Él va a tomar ese pequeño huevo y se transforma en un color rojo. Su nombre es carmínico. ¿Está tomando? Es un color natural, no es sangre. Mira, mía. Un color rojo. Ah, es un color rojo. ¿Es depender de tu piel? ¿Es más fuerte o más fuerte o más light, un color rojo? Sí, es diferente. ¿Qué es lo que pasa? Lo repito, no es sangre. Es un color rojo. Actualmente, las grandes empresas usan medicina para dar el color rojo. Y también son caros. Ah, sí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Es un color rojo. Es un color rojo. Es un color rojo. Ahora, lo voy a hacer sobre de un papel. Es un color rojo. Es un color rojo. Es un color rojo. Es un color rojo. Y el papel no tiene un pH como la piel. Claro. Es un color rojo diferente porque es un pedazo de papel. Este es el color original. Un tono diferente al que tienen en las manos. Es un color diferente. La piel a la papel. Ok. De esta forma, de este insecto se obtuvo el color rojo. Ahora, esta hoja se llama tabaquillo. Voy a tomar un trozo y lo voy a oprimir sobre el papel. Y vean. Por el exceso de clorofila de esta planta, nos va a proporcionar el color verde. Si lo hacemos con cualquier otra, lo mancha verde y al momento se oxida. Se hace café o se hace negro. Aquí no va a pasar ese proceso por el exceso de clorofila de esta planta. Esta planta tiene un montón de clorofila. Ok. Ahora, esta otra planta se llama chicalote. Su nombre es chicalote. Lo extraordinario de esta planta es la única planta que su sabía es de color amarillo. Nosotros cortamos el tallo, dejamos que escurran de dos a tres gotas para poder almacenar un poquito de su sabía. Lo tengo en este pequeño frasco. Con ese frasco, lo colocó en el agua, ¿no? Y como reposo, y tiene un color azul. Oh. Ok. Y vean. En una pequeña gota, nos va a proporcionar el color amarillo. Ok, ya tenemos tres colores. Tenemos dos colores primarios. Nos hace falta uno. Nos hace falta el color azul. Ya tuvimos de insectos y de plantas. El color azul lo vamos a obtener de una piedra, de un mineral. Recuerden que los murales estaban llenos de colorido de tres colores. ¿Cómo creen que le vamos a obtener el color a esta piedra? ¿Lo mueles? Los colores para los murales. Se tiene que moler, se tiene que hacer polvo. Esa es una planta, su nombre es Lapis Lazuli, pero es un proceso, ¿no? Es como eso, lo colocamos en el agua caliente, y luego es fresca, y luego se convierte en todos los colores. Ok. Como es. Aquí tengo el polvo de esta piedra. Nos va a proporcionar un polvo blanco porque es un mineral que contiene abundantes sales. Lo más lógico es hacerlo con agua, pero ¿qué pasa si lo hacemos con agua? Nos va a proporcionar un azul pálido, sin brillo, que se va a deslavar, va a desaparecer. Vamos a usar un sellador natural. Vamos a usar la misma savia del nopal. Lo que la savia del nopal va a hacer, el color lo va a fijar, le va a dar brillo, pero lo más importante, lo va a impermeabilizar. Para fixar el glucurio, está usando los líquidos dentro del cactus. Voy a poner un poco de polvo. Mira. Y ya, a la reacción de la savia del nopal. Y es natural, lo que se ve. Esta es la técnica ancestral de cómo se obtuvieron los colores de plantas, de animales y de minerales. Nosotros hoy tratamos de rescatar esta técnica porque desafortunadamente es algo que se está perdiendo. Esto que le sale al nopal a nivel mundial se conoce como grana cochinilla y es algo de mucho valor. Pero en esta zona, para los productores de nopal, esto es una plaga. El nopal se infecta y el nopal se echa a perder. Nosotros hoy, esta técnica la empleamos para la elaboración de nuestras artesanías. Esas piezas que están enfrente están pintadas con estos colores. Él es un hombre de la creación y todos los peces que está viendo, se pintó con colores naturales con ese proceso. Estos fueron pintados con esos colores. Todos los peces que están pintados con los peces. Los colores están fijados, todos los colores, puedes verlo, uno por uno.